y cuando no le encuentra debilidad, uno tiende a pensar que puede ser una dermatomiocitis amiopática, pero muchas veces hay un estadio que se llama dermatomiocitis hipomiopática, que en realidad es cuando no hay un compromiso clínico semiológico demostrable por el médico de pérdida de fuerza, ni el paciente lo refiere por la vida cotidiana, pero hay elementos que hacen pensar en compromiso muscular. Uno de esos son los elementos para pensar en hipomiopática. Los que tienen el micrófono encendido, apaguen, cierren el micrófono, salvo el que esté hablando, si no se escuchan los ruidos, y cada uno que quiera hablar va encendiendo y apagando el micrófono según hable o no. Gracias Ana. No, te decía que uno a veces piensa en dermatomiocitis amiopática cuando no le encuentra, no sé si esto se escuchó por eso lo repito, cuando no le encuentra objetivamente o semiológicamente una disminución de la fuerza ni referida por el paciente en cuanto a su vida cotidiana o su trabajo en aquellos pacientes que hacen mucha fuerza, pero hay elementos para pensar que puede ser una dermatomiocitis hipomiopática. Hay aumento de algunas enzimas, por ejemplo, hay un compromiso de una PEMAS y una PIMAS que puede hablar de un músculo como es el diafragma. Entonces creo que ante esa circunstancia tal vez hay que ir a buscar una lesión subclínica del músculo. Desde ya lo comparto y es lo que, por eso la disquisición diagnóstica que vamos a ver posteriormente, me costaba catalogarlo, clasificarlo al paciente como una dermatomiocitis amiopática, por eso te acabas de mencionar. Quiero comentar una cosita. No sé, Diego, si me escuchás ahí. ¿Diego? Sí, Diana, te estamos escuchando. Hola. Te estamos escuchando, Diana. No, no, era un poco reforzar esta idea. En el caso de Juan, Juan tiene mucha fuerza y cuesta pensar que no haya podido registrar la fuerza, pero generalmente a nosotros nos ha pasado en el hospital muchas veces pacientes que trabajaban muchísimo con sus músculos, que realmente tenían una fuerza aparentemente conservada y ellos sentían que estaba conservada, pero era un poco menos de lo que tenían habitualmente. Así que creo que es muy importante este comentario que hace Gustavo para que lo tengamos presente, ¿no? El hecho de que la fuerza muscular en una persona que tiene fuerza, mucha fuerza habitual, hay que tenerla con particular, tomarla con bastante cuidado, ¿no? No sé si quieren hacer algún otro comentario. Una pregunta, simplemente. El hecho de las enzimas hepáticas, que llama la atención que está más alta la GPT que la GOAT, que es algo que uno habitualmente ve lo contrario, excepto que haya una, no sé si en caso de que haya una estimulación, que haya mucha interleuquina 6 circulante puede aumentar más la GPT que la GOAT. Pero llama la atención para el compromiso muscular estas enzimas de necrosis, compromiso de la GPT sobre la GOAT. Totalmente. Y una pregunta, Juan, que no sé si por ahí se me pasó. ¿Tenía leucocitosis? No. Ok. No, no, el hemograma fue normal. ¿Cómo? El hemograma desde el primer momento fue normal. Fue normal. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Si no... Yo quería preguntar algo. Quería preguntar sobre el laboratorio inmunológico. ¿Todo dio negativo? ¿Se le hicieron ENA, RNP, todo eso? Sí, el perfil inmunológico básico que fue el PAN, el factor de hematoideo, anti-CCP, anti-DNA, fue anti-HOG-1 y después negativo. Bueno, si quieren continuamos, Juan, ya con el enfoque diagnóstico y terapéutico. Bueno, luego de haber conocido el paciente y haber hecho la descripción anterior, uno se sienta a pensar qué puede tener nuestro paciente. Y como recién lo intercambiábamos, el primer diagnóstico por esos estigmas cutáneos tan característicos nos hace pensar que pudiera tener una dermatomiositis hasta demostrar lo contrario, con la salvedad que recién charlábamos tanto con Gustavo y Diana. El otro... ¿La siguiente dio? Perdón. Y la... Otro diagnóstico diferencial que... Bueno, ante ese... Perdón, continuamos. No sé si todos están de acuerdo en pensar tempranamente si ese pudiera ser el diagnóstico. Si quieren después lo volvemos a conversar y continuamos. En esa primera consulta, lo que decidí fue ofrecerle prednisona a razón de 1 miligramos kilo día. La siguiente... Dioral. Y tras 4 semanas de tratamiento, el paciente refirió mejoría en su estado general, se pudo observar una moderada reducción del eritema peripalpebral, el laboratorio le objetivó una disminución tanto de la GOT a valor 56, como de la GPT a valor 330, cuando la GPT era de 420 inicialmente, y con una fosfatasa alcalina, que siempre fue normal, y la CPK continuó estando normal como un mes atrás. Por lo tanto, comencé escalonadamente a disminuir la dosis de esteroides, y nos estabilizamos en 8 miligramos por día. Como bien les dije, yo al paciente lo conocí en julio, y ya para septiembre del 2019, el paciente se encontraba estable clínicamente, persistían las lesiones cutáneas, tanto el eritema en el diotropo, como las lesiones en el inculpejo del dedo. En el laboratorio, el LAGOT continuó disminuyendo a valor 48 y la GPT 126. Otro elemento que solicité en esta oportunidad fue la ferritina. La ferritina le doce y me dio, arrojó un valor significativamente positivo, valor de 1526, un proteínograma electroforético que fue normal. Le repetí el perfil inmunológico y nuevamente el pan fue negativo, la epidemia negativa, pensando por la alteración hepática, el anticuerpo antimicroliso, el anti-LKM, el anticuerpo antivitocondrial, fueron negativos. Ya para noviembre, el paciente continuó estable clínicamente, lo que me refiere fue la aparición de un sabor metálico en su boca, de una alta intensidad, lo cual una de las noches previo a la visita, le obligó a acudir a una guardia, porque era muy manifiesto dicho síntoma. Bueno, el laboratorio ya en noviembre, con 8 milagros de esteroides, teníamos un valor de got de 60, una GPT de 131, una gamma GT, no alcanzo a leer, 58, con una fosfatasa alcalina, 56, valor normal, LDH 300, una transferrina de 231 que estaba normal, la lipemia de 785, alfa 1-tipicina 136, cobre 0,50, la ferritina seguía elevada, los eca negativo, fa negativo, anca negativo. Hago un paréntesis, otra de las razones por las cuales yo permanentemente le auditaba a nuestro paciente, era siempre buscando paraneoplasia, fue la razón por la cual tres meses posteriores le repetí una tomografía nuevamente de tórax, donde se observan pequeños focos de consolidación subpleural e inespecífico, y la presidencia de ese infiltrado interficial y basal, la DNCO fue negativa, la PIMAX y la PEMAX, estaban disminuidas significativamente respecto a julio del 2019, fue realizado con buena técnica y por el mismo operador que el estudio inicial. Fue la razón al disminuir significativamente y mejorar significativamente la función hepática, en el cual decido intentar ofrecerle metotrexate de 17,5 miligramos, los esteroides lo estabilicé en 16 porque las manifestaciones cutáneas persistían, entonces intenté, dado que era un paciente muy adherente, con muy buen diálogo, intenté ofrecerle a pesar de la alteración hepática, pero con una curva hacia la normalización, intenté ofrecerle metotrexate de 7,5 miligramos por semana y 16 de corticoides. Dos meses posteriores lo reevalúo, el paciente respire una tos y una disgluccia progresiva, el valor de GOTT fue de 78, la GPT de 149, la perritina se mantiene elevada en valor de 1.616, nuevamente le pide una tomografía de tórax, que a nivel pulmonar se observa, se continúan observando las oposidades reticulares con el grosamiento de los septos interlobuliares y tendencia a la consolidación, distribución supleural, sin cambios respecto a la de octubre y también la de julio del 2019. El hepatograma estaba alterado y no decidí suspender los 7,5 miligramos de esteroides y continuar con zona 12 miligramos día, día oral. Por lo tanto, hemos tratado en esta diapositiva de ordenar en dos columnas, en primer lugar, cuáles son los problemas activos de nuestro paciente. Como ustedes pueden ver, el primer reloj es que nuestro paciente tiene afección cutánea con un eritema hidrotrópico, el más malo del mecánico, ya desde un año de evolución. La disminucia y la tos progresiva, un aumento del valor de las estimas hepáticas tanto del GOT como del GPT, con anticuerpos de hepatitis A1 y de enfermedades intratumarias negativos. Con una disminución de las presiones bucales de un modo significativo, el aumento persistente de la ferritina en mayor de 5 veces el valor normal y nos lleva a plantear diagnósticos e impresiones diagnósticas. En primer lugar, en primer renglón he colocado una dermatognositis activa con afección cutánea patognomónica y una afección diafragmática y en un signo de interrogación que aún no he estudiado es el esófago por la manifestación de la tos que pudiera ser como un elemento indirecto de una manifestación muscular esofágica. En segundo lugar, continúo pensando que un síndrome paraneoplásico pudiera ser un elemento justificatorio para los síndromas antes de el GPT. Y como tercer elemento, que no lo coloqué allí, pienso en una hemocromatosis. Una hemocromatosis puede ser compatible con el aumento de la ferritina, puede ser compatible con el aumento de las enzimas hepáticas, puede ser compatible con el aumento del infiltrado intersticial pulmonar, pero me sobran la afección cutánea. La verdad que la afección cutánea es franca y es patognomónica, por lo tanto me estaría sobrando como elemento diagnóstico para dicha entidad, pero bueno, lo otro podría ser... Hasta acá llegué, ahora busco soluciones. ¿Tenés el micrófono apagado, Diego? Ah, está bueno. Diego, ¿puede ser una preguntita? Sí, 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 ya. El concepto de disglucia. Disglcia es dificultad para la disglucia. Disglcia es dificultad para la disglucia alta, no es disglucia. Si tiene disglucia por un lado y disglucia por el otro. Si tiene dificultad para la disglucia alta, creo que es un dato bien concluyente de dermatognositis, ¿no? Es el compromiso de los músculos faringios, uno no intentaría buscar el compromiso del músculo liso, sino buscar compromiso del músculo estriado. Correcto, Diana. Y eso sería una primera cosa que... No lo pude objetivar, sí, la verdad es que no lo... Fue a través de la anamnesis que coloqué dicha descripción semiológica. Está bien, pero la anamnesis es dificultad para tragar. Sí, pero leve, lo que más leve, lo que más le molesta al paciente es la tos progresiva. Le he dado antitrusivo, le he dado codelaza, la verdad que la utiliza 3, 4 dosis días de codelaza en solución y la verdad es que no la puede prohibir a la tos. Está con protectores gástricos y uno quisiera pensar que puede ser reflujo gastoesofágico como elemento justificatorio, pero la verdad que la tos la tiene y la progresa. Bueno, tiene un problema diafragmático, tiene un problema intersticial pulmonar, así que también puede estar relacionado. No sé, Diego, si estás por ahí. Sí, sí, estoy acá. No, bueno, aprovechemos ahora a todos los que quieran plantear diagnósticos diferenciales, el enfoque tecnológico que quieran y después armamos como un pequeño análisis del caso planteando algunos diferenciales que lo vamos a comentar al final. Pero primero si quieren plantear diferenciales y tratamiento o formas de seguir con este paciente, pueden hacerlo ahora. Juan, no sé si se escucha. Sí, bien. Perfecto, pues ahora. Hola Juan, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Un gusto saludarte. Buenas noches. Juan, te hago una pregunta. ¿En algún momento pensaste en hacerle biopsia de piel al paciente? No, no lo pensé, Elio. La verdad que de piel no, porque presenta el sistema en el biotropo y obvió una dermatóloga con experiencia en estas entidades y la verdad que no lo pensé para ser concreto en la respuesta a tu pregunta. ¿Y hidroxi para la piel, obviamente, no? Para el rey. Se la puse el mes pasado. Ah, ok. Sí. Eso, quería saber. Hoy le acabo de hacer una receta y se la mandé por WhatsApp que iba a comentarles en una caja. Perfecto. Juan. ¿Dia? Sí, bueno, primero felicitarte por la presentación del caso. Es un caso complicado, no es un caso sencillo. Y lo llevaste bien. Pero este es uno de los pacientes que uno a veces, como planteó Leonora, necesita apoyarse en una histopatología. Tanto a veces de la piel, aunque lo haya visto alguien con mucha experiencia, yo la imagen que vi, por lo menos no me pareció un heliotropo tan impactante como a veces uno ve. Y segundo tema, este es el tipo de paciente que uno tiene que tratar de buscarle la biopsia muscular, si se puede. Yo entiendo que por ahí a veces no se puede por distintas circunstancias, no porque uno no lo haya pensado, porque seguramente lo pensaste. Pero hay circunstancias que a mí también me pasa, que a veces no llego a obtener una biopsia de músculo, porque hay que hacer resonancia, hay que buscar un músculo apropiado, hay que biopsiarlo, y después hay que tener a alguien que lo vea, que a veces es lo más complicado. Pero este era un paciente para tener una biopsia muscular, me parece a mí. Yo creo que, tal como lo planteaste, yo lo enfoco como un paciente con una dermatomiocitis hipomiopática, no amiopática, pero sea hipomiopática o sea amiopática, las dos se relacionan a problemas intersticiales, obviamente a tumores, pero también a problemas intersticiales pulmonares. Uno de los, si bien en los occidentales no es tanta la prevalencia como en los asiáticos, donde después vamos a hablar del tratamiento, se han usado inhibidores de la calcineurina más que lo que usamos nosotros, y a ellos les da más resultado. Pero me parece que este paciente tiene algunas características para pensar que está haciendo un cuadro pulmonar asociado a una dermatomiocitis. Una es la imagen, tiene una tomografía que si bien se estabilizó en el último tiempo, parece que ya tiene elementos fibróticos. O sea que empezó con un trastorno inflamatorio básico y fue evolucionando hacia la fibrosis. Y el segundo tema es que tiene una ferritina elevada. Por eso yo te había preguntado cómo estaban los leucocitos, porque son factores de mal pronóstico. La leucocitosis, la disminución de la PAFI, el aumento de la ferritina, esos son todos elementos de mal pronóstico para el compromiso pulmonar intersticial de los pacientes con las miocitis. Yo no sé si le está bien plantearse otros diagnósticos diferenciales, está muy bien. Pero me parece que el aumento de la ferritina en este contexto se da por un cuadro inflamatorio severo. Es como un reactante de fase aguda y nos habla y nos pone en alerta de un problema pulmonar que hay que tratar. Entonces, si yo digo, bueno, tengo una dermatomiocitis hipomiopática, ¿qué tengo que tratar? ¿La piel? ¿Tengo que tratar el músculo? ¿Tengo que tratar el pulmón a nivel intersticial? El músculo no es clínicamente evidente, pero tiene una disminución de la ventilación y una PEMAS y una PEMAS disminuidas. Entonces me habla de un compromiso severo de un músculo respiratorio. Yo creo que iría con una inmunosupresión mayor, en este caso. E iría para el lado, o sea, todo lo relacionaría a su enfermedad de base que tengo que aceptar que es una dermatomiocitis. Ese es mi planteo. Igual no descarto buscar otras cosas, como te planteas hemocromatosis, etc. Pero yo creo que mi planteo sería ese que te digo. Quería agregar algo de esto, Diego, si estás por ahí. Sí, te estamos escuchando, Diana. Bueno, creo que hoy compartía un par de artículos con Diego y con Gustavo con respecto al rol relevante de la ferritina. Por encima ya de 500 es un marcador importante de compromiso pulmonar, especialmente porque hay macrófagos que están sintetizando esta ferritina. Esos macrófagos en general están estimulados por la interleuquina 6, que se produce justamente, es uno de los marcadores que está estimulando los reactantes de fase aguda y que probablemente también tengan que ver con esto que vimos a nivel hepático. La ferritina alta es un marcador de compromiso pulmonar severo y creo que esta dificultad de glutoria que tiene puede haber influido en microaspiraciones y perjudicar aún más el tema intersticial. Así que creo que habría que abocarse un poco, considerar que esto es fundamentalmente una dermatomiocitis, que el compromiso de glutorio es relevante, si no se puede hacer una dividida de glusión, tomarlo como que es relevante por la sola mención y por la presencia de tos. La tos reiterativa puede tener que ver justamente con este trastorno de la glusión y con un reflujo que él no lo registre como tal, pero registra la tos. Así que tomaría todas las medidas para evitar la microaspiración y por supuesto avanzaría, creo que en principio lo que es más práctico y concreto, aunque no sé si para conseguirlo y demás, es la ciclofamida. Me parece que el micofenolato también por supuesto es una opción, el tacrolimus es otra opción, pero creo que por las características del cuadro y por lo que va avanzando el componente respiratorio, apuntaría más a ese componente respiratorio y es muy útil la presentación, Juan, y realmente te lo agradezco porque remarcar el rol de la ferritina, ahora que estamos hablando tanto con el tema del coronavirus y demás, la ferritina siempre es un marcador de citoquinas altas, de citoquinas en juego. Así que me parece muy importante tenerlo presente porque la dermatomiocitis está descrito ampliamente. Gracias. ¿Algún otro comentario? Hola, yo quería, ¿me escuchan? Lo otro, Juan, que me parece importante es que sigas buscándole el tema de la neoplasia. Por ahí no sé si te planteaste o si se puede hacer una endoscopía, una alta y una baja, no me acuerdo bien la edad del paciente, pero si tiene un PCA hecho, yo le buscaría también bastante, haría hincapié en buscarle la neoplasia a este paciente. Gracias. Gracias. Permanentemente la estoy pensando, una razón por la cual le pedí en una de las tomografías que sea de tórax y abdomen, con contraste oral y contraste endovenoso, justamente para tratar de estudiar su vida digestiva. Pero sí, si no, descarto la posibilidad de hacer tanto alta que una baja. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, les paso a comentar un análisis y un poquito la... Como comentario, si pueden apagar los micrófonos. Ahí está. Bueno, paso a comentarles un poquito un análisis que estuvimos armando. Un resumen semiológico, se trata de un paciente de 50 años con compromiso cutáneo, medio entropo y manos de mecánico, compromiso muscular, por debilidad principalmente de los respiratorios y la presencia de aldolasa elevada. El compromiso fue por una interstitial y simbiente, demostrado por la espinometría normal, pero demostrado principalmente por tomografía, y habíamos mencionado las alteraciones de las hemis y las hemis. Un paciente que tiene FAL negativo, inmunomarcadores negativos, CO1 negativo, capilaroscopía normal, y un diagrama con un patrón radicular. Es cierto que en este paciente nos gustaría tener una resonancia magnética en el músculo para ver si existe edema, algo que sugiera, que confirme el compromiso muscular, y nos gustaría tener un lia extendido para ver si existe algún anticuerpo, un MD5, algún otro anticuerpo que pueda estar justificando la miopatía inflamatoria versus un anti-sendidase. Desde ya que sería ideal tener una biopsia muscular para la confirmación, pero lo cierto es que muchas veces no accedemos a la miopatía. Independientemente de eso, con lo que ya ha mencionado, con el cuadro clínico, uno puede plantear perfectamente un diagnóstico de dermatomiocitis y la conducta terapéutica hubiese sido la de Juan, un miligramo kilodía. Yo lo que quiero por ahí analizar es un poquito qué hacer frente a la falta de respuesta o ante una respuesta que no es la esperada, como por ahí está pasando en este paciente. Frente a esa situación, uno tiene que plantearse, por un lado, reforzar el diagnóstico que tiene y por otro lado, plantear diferenciales que puedan escribir lo que le está pasando al paciente. Para reforzar el diagnóstico, sí o sí, sería importante tener el día, la rezo y eventualmente la biopsia muscular, como bien se mencionó. Y en base a eso, si confirmamos la sospecha diagnóstica, quizás este paciente, como bien dijeron, sea candidato a progresar la inmunosupresión, ciclofamida, como planteado. ¿Qué pasa con la otra rama? Plantear diferenciales. Este paciente tiene algunas cosas que son llamativas, no hay una evidencia clara de autoinmunidad, tiene una capilaroscopía normal, tiene en todos los laboratorios más TGP que TGO, por lo cual uno podría plantear que el origen de las enzimas, las transaminazas no es tanto muscular, sino que tiene un compromiso hepático, tiene muy marcada y de forma persistente la ferritina, en rangos mayores a 1500 prácticamente durante toda la evolución, tiene un síntoma que no es frecuente de ver en las miopatías inflamatorias, que por lo menos hasta el momento habíamos, yo no la he visto en ninguno, no tengo mucha experiencia, no sé si el resto de los que están en la conferencia que tienen más experiencia, han visto la desgeusia como manifestación de una miopatía inflamatoria. Y por otro lado, la hipertrilicelidemia marcada, con más de 780 de trilicelidemia. Frente a este paciente que tiene un cuadro que es compatible con una dermatomiositis, y yo por ahí cambiaría un poquito Juan el diagnóstico del heliotropo y diría lesiones en zonas fotoexpuestas, para abrir un poquito el diferencial, que tiene ferritina muy alta, que tiene hipertrilicelidemia, que no tiene signos claros de autoinmunidad, donde puede tener un compromiso hepático, yo plantearía si no estamos frente a otra entidad y dentro de ellas una entidad que puede explicar todo esto, son los trastornos del metabolismo del hierro y las porfirinas. Por eso creo que la propuesta, además de la biopsia muscular, yo creo que este paciente quizás sea candidato a una biopsia hepática. Y buscando un poquito, para tratar de aclarar el panorama, planteando hemocromatosis como diagnóstico diferencial, el 80% de las hemocromatosis tienen compromiso cutáneo, no siempre es el compromiso cutáneo extenso, que se ve que parecen bronceados permanentemente, a veces son lesiones más sutiles, y tienen la característica de presentarse en zonas fotoexpuestas. Por otro lado, también está descripto y demostrado que hay una miopatía por sobrecarga de hierro. También podría explicar el compromiso pulmonar intersticial, hay reportes de casos de todos, como lo sabemos, pero está descrito en la hemocromatosis el compromiso pulmonar intersticial. Esto es muy interesante, esto está bien estudiado, existe una asociación entre las mutaciones de la hemocromatosis primaria y la presencia de hipertrinicidemia en rangos muy significativos. Por todo esto, independientemente que probablemente el diagnóstico sea una dermatomiocitis, me parece importante este juego, que este caso está buenísimo por eso, de plantear frente a una falta de respuesta terapéutica a un tratamiento que habitualmente genera mejoría y remisión de los pacientes, plantear, además de escalar el tratamiento, plantear diferenciales y creo que este paciente debería tener una biopsia hepática. Eso es un poquito lo que estuvimos hablando y que queríamos compartir con ustedes. No sé si alguien más quiere comentar algo. No sé si está hablando alguien, Diego, porque... No, 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 ahora, en este momento parece que no. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, Gustavo. Ah, no, que me parece muy bien la revisión que hicieron, Diego, y lo que conversaron con Juan. Me parece muy bien presentado el caso, que la conducta fue la apropiada, aunque yo creo que ahora habría que pasar a una segunda instancia, como también lo dijo Diana, y creo que plantearse como diagnóstico diferencial la hemocromatosis es totalmente válido. Pero, insisto en algo que dije antes, creo que este es el paciente que va a tener una biopsia, sobre todo una biopsia o cutánea o muscular. Y tal vez, aunque haya pasado el tiempo, no estaría de más hacer una resonancia y buscar compromiso muscular. Porque, evidentemente, si no mejoró su capacidad vital o su fuerza en términos de PEMAS y PIMAX, tiene un músculo que no ha respondido adecuadamente a una dosis inmunosupresora de corticoides. Entonces, tenemos posibilidad de encontrar daño. Así que creo que, si es en la medida de lo posible, lo haría. Quiero hacer una acotación cortita y después, si no hay otro comentario, mostrar una diapositiva. Acotación cortita que justo me tocó preparar una clase, como a muchos de nosotros, para la cátedra de Difonso y estaba escuchando una charla de Ruiz y Rastorza, que todos conocemos, sobre corticoides. Y la verdad que esto es, obviamente, lo que voy a decir ya se sabe, ¿no? Nosotros todos usamos un miligramo kilo, pero la verdad que insiste mucho y Rastorza con usar menos. Y habla de dos mecanismos de acción del corticoide, que ya todos lo saben, la vía genómica y la no genómica. La genómica se satura a los 30 miligramos, la no genómica, a partir de los 100, pero está prácticamente saturada entre 250 y 500 miligramos. Así que creo que a veces tenemos que replantearnos las dosis de los corticoides que utilizamos. Eso como datito de color, nada más. Y bueno, después cuando quieran, como no se pudo conectar María, yo traje dos o tres diapositivas para recordar autoanticuerpos, nada más en miocitis. Bueno. La vi en un momento, María, desde Tigre. Pero me parece que no está ahora, ¿no? Ah, sí está, por supuesto. No presento nada. No, no, la vi en un momento, pero no, ahora no está. Bueno, dale, Gustavo, si querés. Esperá que no sé cómo hacer. Creo que tengo que compartir pantalla, pero me voy a fijar cómo es el tema. No, me dice que no puede iniciar la función de compartir pantalla mientras otro participante está compartiendo. Así que alguien va a tener que anular su... Ahí dejo de compartir yo. A ver si puedo, voy a intentar. Dale, ahí vas a poder. ¿Están viendo algo ahora? ¿Están viendo, Diego, la pantalla mía? Estamos viendo a vos. Ah, entonces algo estoy haciendo mal. A ver, esperen que me fijo. Es una videoconferencia en el hospital. A ver, regresar a la reunión. Compartir pantalla. Fijate que ahí te va a dar la opción para elegir la pantalla que quieras. A ver, ahí está. Perfecto. Ahí la ven. Perfecto, maximizá y ya podés hablar tranquilo. Ahí la están viendo bien. Perfecto. No, son... Sí, ahí se ve bien, Gustavo, la pantalla que estás compartiendo. Ahí que el que está con el celular mueva la pantalla hasta encontrar lo que está compartiendo, Gustavo, se ve perfecto. No, quería que recordemos un poco los anticuerpos, ¿no? Porque la verdad que esto es algo de los últimos tiempos y que seguramente las miopatías inflamatorias van a dejar de clasificarse tanto por la clínica y vamos a ir de a poco a la clasificación sobre envase anticuerpos y tal vez enómica en algún momento. Recordar que hay anticuerpos específicos para miocitis, que son estos que creo que lo están viendo acá, no los voy a repetir uno por uno, y que existen anticuerpos asociados a las miocitis, ¿no? De esto se trata el tema de cuando pedimos el día miocitis, que lo hace María y por eso me hubiera gustado que hable algo de su experiencia en la práctica diaria, pero esto simplemente para recordar, recordar que algunos dan un patrón nuclear, digamos, algunos antígenos de estos anticuerpos están localizados en el núcleo, mientras que la gran mayoría están en el citoplasma. Los que dan patrón nuclear son el antimidós, el antisae, el NXP2 y el tifunogamma. Así que estos vamos para el lado de lo nuclear, el resto son citoplasmáticos, y quiero presentar esta imagen que me parece interesante, esta es una imagen que me pasó en algún momento marina y me parece muy gráfica y muy linda, tal vez algunos la tengan, pero donde se ve la parte clínica, digamos, de las miocitis, ¿no? La miocitis por cuerpo de inclusión, las miocitis necrotizantes, las que están relacionadas al ámbito de la dermatomiocitis y los síndromes de superposición. Y aquellas que pueden estar relacionadas con las formas amniopáticas, los anticuerpos son básicamente el anti-MDA5, que es uno de los anticuerpos que uno esperaría encontrar tal vez en este paciente que presentó Juan, e inclusive los antimidós pueden estar relacionados, ¿no? Así que, bueno, esto era cortito, no mucho más, no sé cómo salir ahora de la pantalla esta. A ver. Pero simplemente como un recordatorio. ¿Me escucharon? Sí, perfecto, Gustavo. A ver, no sé cómo hago para volver. Ahí te estamos viendo, Gustavo. ¿Me están viendo a mí? No la pantalla. Exacto. Se ve la pantalla de fondo. Ah, bueno, bueno, está bien. ¿La pantalla todavía? No, no, no. Esto era simplemente para un micro recordatorio de autoanticuerpos en miopatías inflamatorias idiopáticas, la disposición celular de los mismos y recordar los asociados versus los específicos. Acá no se planteó el hecho de rituximab, pero rituximab es una de las opciones hoy por hoy en las miopatías refractarias y aparentemente es una droga útil, efectiva, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen asociado alguno de los anticuerpos específicos a miocitis. Así que, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, yo querría hacer un comentario. Ahí te estamos. Dale, bárbaro. Yo sigo viendo la pantalla de Gustavo, no sé si se puede volver a la otra, pero creo que es muy importante. No sé cómo sacarlo, Diana. No sé cómo hacer para sacar la pantalla esta. ¿Qué pantalla querés ir, Diana? ¿Alguna sugerencia para sacarlo? ¿A qué pantalla? Yo puedo seguir. Sí, podés seguir hablando. No, creo que tenemos que siempre en todas nuestras patologías, trabajar el concepto de refractariedad. Cuando uno habla de refractario tiene que saber primero que se descartaron comorbilidades, suponete en este caso podría ser hipotiroidismo, bueno, distintas cosas. Segundo, que el paciente que pareciera que no es el caso toma adecuadamente la medicación. Tercero, que el tratamiento haya sido lo suficientemente concreto, correcto, si no faltaron otras cosas. Y creo que nosotros siempre antes de establecer refractariedad es muy importante pasar todos los tratamientos, porque es refractario al corticoide, sí, pero no al corticoide con inmunosupresores a dosis adecuadas. Entonces me parece que, y más teniendo en cuenta las dificultades económicas que hay en este momento, que tenemos que ir paso a paso con las opciones de tratamiento, ¿no? Digo, no pensar que es refractario, sino que estuvo el tema pulmonar subtratado y que, bueno, ahora que se va haciendo más claro el tema pulmonar, pensar en tratarlo. probablemente tenga debilidad no solo diafragmática, sino también de los músculos intercostales. Así que seguramente con el tratamiento que se haga van a mejorar tanto la debilidad como el tema respiratorio. No sé si la del SEO es de este momento, cuando ya está complicado, el tema respiratorio o es previa, pero también sería un buen marcador para repetir antes del tratamiento porque nos permitiría ir siguiendo la evolución. Un test de la marcha para ver si le satura. Eso también es otra cosa. Por supuesto, si se pudiera hacer la video de ilusión, serían elementos para después comparar el pre con el post-tratamiento. Diego, ¿estás por ahí? Bueno, ¿algún otro comentario? Juan, ¿te ayudamos en algo? No, la verdad que súper claro, muy didáctico para todos, la verdad que estoy muy conforme, así que, bueno, vamos a hacerle tribuna ahora con todas estas medidas, tanto de estudios diagnósticos como también vamos a hacerle tribuna a la psicofamilia para que realmente surja el efecto que todos esperamos. Así que les voy a tener al tanto les voy a tener al tanto de las de la evolución de él y la verdad que por último les agradezco muchísimo por haberme permitido este espacio y compartir mi paciente. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Perdón, Diana. Muy bueno, muchísimas gracias, Juan, por compartir tu caso, tu experiencia y es muy enriquecedor para todos nosotros. Así que, Diego, te dejo la palabra para poder cerrar. No, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no ya vamos cerrando y nos vemos. Yo quisiera agradecer a Juan el caso, estuvo muy bueno, muy, y a Diego también todo lo que hizo de hemocromatosis me pareció muy interesante y ahí va a tener el mayor reto, Juancito. ¿Qué hace primero? Si biopsiar el hígado, biopsiar el músculo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más comentarios organizamos para el viernes que viene y nos vemos a la misma hora por el mismo canal, como dicen. Buenísimo. Felicitaciones, chicos. Acá estaremos, Diego. Dale, muchas gracias. Gracias, Juan. Muy bueno. Gracias, Dani. Gracias.